Buenas tardes, ¿cómo estás, Tati? Las chicas lleguen para poder empezar la clase de hoy. ¿Cómo estás, Tati? A ver, ¿qué nos dicen? Unas lindas buenas tardes, mi Sonia. Siempre con la mejor terapia de nuestro trabajo. Después nos dice, gracias a Dios, todo sale bien, pensamos en positivo. Es la mejor medicina. Sí, la mejor medicina siempre es pensar en positivo, ¿no? No estar con cosas negativas y poder estar de buen ánimo siempre. Siempre van a pasar cosas, dificultades, pero hay que superarlas, ¿no? Hay que superarlas. Y como tú dices, con la gracia de Dios. Dios lo puede todo. Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya tenemos a tres personas en vivo. Vamos a ver quién más está. Coloque su mensaje para la asistencia. Vamos a ver. Todas las puntualitas. Todas las puntualitas. ¿Cómo estás, Mini? Buenas tardes. Mi Sonia querida, ¿viste? Bueno, ahora estamos por manualidad de Sonia, ¿no es cierto? Estamos por mi página, por mi canal de YouTube. Transmitiendo, ¿no? Vamos a esperar un poquito que llegue el resto de chicas. Este, el día de hoy vamos a terminar nuestro trabajo, nuestro perrito, nuestro muñequito de apego. Y, este, luego vamos a hacer la presentación del siguiente proyecto, que es el cojín leoncito, que ya les había dicho. También es muy sencillo. Es para bebés. Es, este, fácil de hacer y lo vamos a hacer con mucho cariño, con una dedicatoria, gracias, este, a una de las alumnas, justamente a una de sus compañeras que me dio la idea, ¿no? Entonces, este, va a quedar muy, muy lindo, muy personalizado, nuestro cojín leoncito. A Bertita también. Y a Tatiana. Sí, vamos a anotar, ¿ya? Y también, este, este, cuando déjame, vamos a pedir también por el familiar de nuestra querida compañera, este, Rosita Herrera, ¿ya? Vamos a anotarlo para, para no, no olvidarme. Dicen, donde, donde reza más de uno, ya es iglesia, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, tener esta fe que en estos momentos no la debemos de soltar, ¿no? Debemos estar siempre positivas, como nos dice Tati, este, estar en la mano de Dios y todo nos va a ir bien. Yo, cuando tengo un problema, yo hago, digo, Dios, te lo dejo en tus manos, en tus manos está, y es como que descargar a todo, ¿no? Porque ya lo dejé en tus manos, ¿no? Porque ya lo dejé en sus manos de él, y él va a saber cuál, cuál va a ser el mejor camino. Eso me decía a mí, este, mi catequista. Mi catequista nos decía así. Cuando ustedes tengan un problema muy grande, entréguenle, entréguenle al Señor, entréguenle ese problema. Y van a ver cómo todo se hace más fácil, ¿no? Todo se hace más fácil. Entonces, este, yo trato siempre de aplicar. Por ejemplo, yo el sábado pasado, que le operaron a Teluska, este, yo estaba bien preocupada con ella, ¿no? Entonces, este, yo se lo entregué al Señor, ¿no? Marí, este, Mar, Mini, Minito también dice, oremos también por los enfermos del COVID. Ya, vamos a colocarlo también. Me parece muy buena tu idea, este. María Paguacho, ¿cómo estás, mamita? Bueno, vamos a bajar la cámara, vamos a hacer la oración, este, unos 10 minutos antes de culminar la clase, ¿ya? Para esperar que estén todas las chicas, ¿ya? Mientras tanto, vamos a ir avanzando, ¿ya? Buenas tardes con todas. Estamos, como les decía, desde Manualidades Sonia, que es mi canal de YouTube. Soy la profesora Sonia Matamed y enseño en el Cian los Olivos. Entonces, en estos momentos estamos haciendo un curso de todo lo que es la ensería del hogar. Entonces, este, ahorita estamos terminando de hacer un perrito de apego, que es un muñequito pequeño como para el bebé, para que el niño lo coja, lo agarre, lo jale y juegue y sepa que es de él, ¿no? Como es de telita, es suavecito. Ah, María, felizmente, sí, siempre, siempre positiva, siempre felices, ah, mi nieta. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase para poder culminar antes y, este, cómo se llama y realizar nuestra oración. Bueno, nosotros, para todas las nuevas chicas, nosotras somos un grupo que ya tenemos cuatro años, ¿no, Mini? Cuatro años para todas las chicas nuevas. Este, y esto siempre lo hacíamos en el salón, ¿se acuerdan? En el salón siempre cuando alguien estaba, este, un poco delicado de salud, pues dábamos una oración en nombre de esa persona. Entonces, ahora como no lo podemos hacer porque no estamos en el salón, no estamos juntas, este, ahora lo hacemos virtualmente, ¿no? Vamos, este, a entregarnos un poco al señor y que el señor esté con nosotros, chicas, con todas, con todas, con todas, con todas. Que el señor las proteja, que les dé mucha salud, este, que les dé mucho, este, mucho confort, mucho tino, mucha esperanza, ¿no? Y mucha fe sobre todo, ¿ya? Vamos a bajar ahora la cámara para empezar con nuestra clase y poder culminar nuestro perrito, ¿ya? El perrito de apego. Acá tenemos, este, acá tenemos el cuerpito y la cabecita. Entonces, habíamos quedado, ¿cómo estás, Normita? Buenas tardes. Habíamos quedado que le dejamos acá abierto. Y acá también un pedazo, ¿se acuerdan? De siete centímetros. Entonces, ahora voy a proceder a sacar ya los hilván. Sacamos el hilván. Que yo le hice grande, ¿se acuerdan? Que yo le hice un hilván, este, grandecito. Y ya está. Y acá también, de la cabecita, también le sacamos. Cuando no se pueda salir, les quede así. Hay que cortar mejor el hilo, ¿ya? Para no forzar y no malograr la tela. Si yo veo que jalo y no sale, lo corto y ya está. Ya no hay que forzar la tela. Ahí no sale, entonces lo corto. Ya está. Entonces, ahora voy a, voy a dar vuelta, ¿no es cierto? Ya sea por aquí o por acá. Tengo dos huequitos para dar vuelta. Ya, estoy dando vuelta a la pieza. Rosita, ¿cómo estás, Rosita? Buenas tardes, mis cariños para usted y para todas las del grupo. Normita, vamos a trabajar, Normita. Entonces, ahí teníamos la colita, ¿se acuerda? Ya. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Yo les mandé a esto y acá también, le damos vuelta. ¿Vale? Cuidado con el, con el hilván que tenía por dentro, ¿se acuerdan? Vamos a sacar todos los, todos los hilvanes para que nos quede bonito, ¿ya? Bonito que nos quede. Quien nos está viendo también es este, es Rosita Herrera. Chicos, entonces, acá ya tenemos nuestro perrito. Y con la napa, que les mandé una bolsita, pues vamos a rellenar primero el perrito. Siempre vamos a poner así de a poco, ¿ya? No vamos a poner toda la napa completa, no. O el algodón. Así. Así. Y empujando para los costados. A los costados. Ahí está. Y ya está. Siempre haciendo así, ¿ya? Para que quede formadita la carita. ¿Ya? Ese es muy importante. Se dormí. Ese es mi Rosita. Se durmió. Está bien, porque hay que descansar también. Ya está. Ya está. Listo. ¿Ya? Me queda así la carita. Por detrás. Por delante. Todavía las orejitas las tengo así, como que un poco despachadas, ¿no? Luego le vamos a dar una puntadita acá, pues, ¿no? Para que nos quede así. Un poquito levantadito. Pero eso lo vamos a hacer después, ¿ya? Ahora, no le vamos a echar toda la napa. Solamente, este, un poco. Que esté así, ¿no? Mira. ¿Ya? Normita, Miss, no hice la tarea. Me olvidé, ahora mismo me pongo el día. No te preocupes, ¿ah? Lo importante es que al final las chicas, sé que ahora están muy ocupadas, me han escrito muchas chicas. Este, no hay problema. Lo importante es que al final, cuando esté todo listo, ya me presenten la tarea, ¿está bien? Vamos a hacer así para que no, no, este, no estar dentro de la semana. Yo sé que ustedes tienen otras actividades. Entonces, se recargan ya. Ya es demasiado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este, no hay problema. Ustedes avancen nomás las otras actividades y al final, eso sí, al final me presentan el trabajo terminado. ¿Ya, chicas? Eso sí, ¿ya? Más, Minnie, ¿qué nos dicen? No, Miss, ya van a ser cinco años. Ah, cinco años, ¿ves? Ahí me está corrigiendo, este, Minnie. Este, sí, cinco años. Nosotros siempre hemos tenido, este, esa costumbre, ¿no, Minita? Cuando alguien o alguna de las chicas estaba enferma o tenía algo, ¿no? Por sonita también, ¿se acuerda? Cuando estuvo mal de su piernita, también hemos, este, hemos dado una oración, ¿no es cierto? Entonces, ya está esto y ahora vamos a empezar a hacer lo más importante, que vamos a tomar hilo, la que tiene hilo celestito porque su muñeco es celestito, mejor, la que su, el muñequito es este, rosadito, con hilo rosadito, ¿no? Si no, con hilo blanco. Yo le voy a poner, en este caso, blanco porque no, no tengo a la mano el otro color de hilo. Ya. Acá sí vamos a poner el famoso hilo de cuatro, ¿ya? Porque vamos a hacer sus uñitas, su, su dedito, pues, ¿no? Del, de muñequito. Primero vamos a poner de dos nomás, ¿ya? De dos y después vamos a hacer la uñita, ¿ya? Primero vamos a poner de dos para que no nos confundamos. Y vamos a hacer primero las cuatro manitos, los piecitos y las manitos y después ya hacemos las uñitas, ¿ya? Entonces, dicho esto, de dos. Hilo de dos pongan, ¿ya? Entonces, vamos a coger un poquito de napa, un poquito, y lo vamos a meter por los huequitos. Primero vamos a hacer una piernita, la que está acá abajo. Ahí. Más o menos vamos a medir, vamos a sacar el centímetro, voy a retrocederlo para que ustedes lo puedan ver y puedan tomar nota, ¿ya? ¿Ya? Se ha metido, se ha metido un hilito. No quiere salir el hilito que se ha pegado. Se ha pegado el hilito. Ya. Entonces, más o menos, chicas, para que sepan de cuánto mide cada patita, es de tres centímetros, ¿ya? Anótenlo, por favor, tres centímetros cada patita. Yo también lo voy a anotar en mi molde. Tres centímetros, ¿ya? Tres centímetros. Entonces, a tres centímetros es donde vamos a marcar nuestra patita. Ahí marcamos a tres centímetros con un alfiler y luego vamos... Y luego vamos a poner la napita. Acá. ¿Ya? Ahí. Y donde está el alfiler, ahí vamos a coser. ¿Ya? Con hilo y aguja, escondemos por acá el nudo y vamos a coser por aquí. Yo le voy a hacer un hilván pequeñito nada más para que ustedes vean que queda bien también, ¿ya? Un hilván pequeñito. Lo más pequeño que pueda mi manito. Ahí. Ahí. ¿Se ve, chicas? ¿Sí? Se puede ver, ¿no es cierto? ¿Está claro? Ahí donde está el alfiler, a tres centímetros, estoy cosiendo. ¿Ya? Se me ha pegado, creo. Se me ha hecho un horcito. Mucho hilo por aquí. Ya. Ahí. Ahí. Y ahí. Una vez que estoy así, saco el alfiler. Y voy a ajustar un poquito. Lo que se pueda ajustar, ahí nomás, ¿eh? Miren. No estoy encarrujando totalmente. Gracias, Normita. No estoy encarrujando totalmente. ¿Ya? Un poquito nada más, ¿eh? ¿Ya? A ver, lo voy a acercar. Un poquito. ¿Ya? Y luego, ahí, ahí sí atraco, ¿no? Aseguro. Una. Se me echó este nulito el hilo, por eso es que está un poco peor. Dos. Luego puedo regresar también, otra vez. ¿Ya? Ustedes ya regresan de nuevo para asegurarlo una vez más igualito. ¿Ya? Yo voy a seguir avanzando porque si no, si yo no hago los cuatro, no voy a poder cerrar la cabeza. Y así que, rapidito, voy a volver a repetir todo, todo el procedimiento, pero en otra patita. Miren, ya hice una, ¿ves? Qué bonito me queda mi patita, ¿se dan cuenta? Entonces, cogemos otro poquito de napa así, un poquito, suficiente. Y por el huequito, primero, perdón, disculpen, disculpen. Bien, primero mido mis tres centímetros, si no, no voy a saber dónde coser, me va a salir una pata más grande y la otra más pequeña. Acá, tres centímetros. ¿Ya? A tres centímetros. Luego coloco la napa, un poquito. Y ya está. Un poquito más. Muy bien. Y ya está. Luego coloco el hilo y aguja. Y pierdo por acá el nudo. Y si no, por delante también le ponen el nudo, pues, ¿no? Pero mejor es perderlo, ya que hemos dejado los huequitos. Y vamos a coser. Estoy haciéndole una puntada pequeñita, un hilván simple pequeño. Este es un perrito muy lindo, muy, muy bonito. Y se usa mucho para los bebés, para decorar la cumita del bebé. Ahí está. Hola, Angelita, ¿cómo estás? Sí, sí, Tati, vamos a hacer la oración, pero al final, llamame. ¿Sí? Final, diez minutos antes, para esperar que lleguen todas las chicas, ¿ya? ¿Cómo estás, este, Angelita? Estamos haciendo las patitas, ¿ya? Entonces, así igual. Un poquito nomás recojo. Un poquito, no mucho. Y luego aseguro acá un costadito. ¿Ya? Miren qué bonito están quedando las patitas. Y esto es que yo no estoy regresando. Ustedes regresan con la costura, ¿ya? Para que esté más fuerte el hilo. La que tiene hilo de atraque, por ejemplo, lo puede hacer con hilo de atraque, ¿no es cierto? Yo lo estoy haciendo con un hilo simple. Y miren qué bonito me está quedando ya. Tengo un... Una patita y una manito, tengo hecha. Vamos por la siguiente. Igual, ¿qué hacemos? Primero, ¿cuántos centímetros vamos a medir? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto hemos dicho que vamos a medir? Ya no voy a decir ahora. Solamente lo voy a hacer. Vamos a ver quién se acuerda. La que ha estado mirando se va a acordar cuántos centímetros dije que íbamos a medir para que nuestra patita quede así, de tan bonita, ¿ves? Ya. Vamos a meter entonces la napita un poquito nomás. Por ejemplo, acá metí mucho, lo voy a sacar. Es un tilín, como diría. Y ahí avanzo toda la napita hasta el final y comienzo a coser, ¿no? Escondo el nudo. Vamos a esconder el nudo. Esto da un poquito de dificultad, sí, pero es la manera de hacerlo para que quede bonito el trabajo, ¿no? Ya está. Entonces, ¿se acuerda? Ah, muy bien, Rosita, Normita, tres centímetros, ¿no es cierto? Está claro, ¿no? Muy bien, muy bien, chicas. Eso significa que han estado atentas. Y que sí van a por abajo, ¿no es cierto? Lo estoy haciendo en estos momentos un poco más rápido para poder culminar, porque si no, ya nos gana la hora, pues chicas. Nos gana la hora. ¿Ya? Y como esto ya lo han visto. Entonces, sacamos el alfiler y un poquito siempre jalamos, ¿ya? Para que se vea tierno, se vea delicado un poquito, nada más. La puntadita que le estoy haciendo es un punto hilván pequeño para que no se note, ¿no? No se note al momento, no se note mucho el hilo. Ya sabes que la que tiene hilo de atraje, pues le puede poner hilo de atraje. Si no, también póngale hilo de cuatro, pues, ¿no? También puede ser. Ya, entonces, ya tenemos esto. Miren, qué bonito nos está quedando, ¿eh? Nos forma, porque esto va así, ¿no es cierto? Forma, forma, forma. Entonces, a tres centímetros colocamos nuestro alfiler y colocamos un poquito de napa. Y hacemos lo mismo. ¿Ya? Todas atentas. Ahora, después lo voy a desatar, ¿no? No le he escondido el nudo. Lo que pasa es que si no, nos gana la olla. ¿Ya? Y. Ah, pero usted decía, si se equivoca, regrese. Y esconden el nudo, ¿ya? Ahí. Un poquito, no lo ajusten mucho, porque si no, ya no va a aparecer este puño, pues, ¿no? Y luego, otra vez, y escondemos, ¿no? Y acá. Ahora vamos a pasar a hacer las uñitas. Miren, ya nos quedó bien bonito nuestro trabajo. Bien formadito, como está en la foto, ¿no es cierto? Y para hacer las uñitas, sí vamos a utilizar hilo de cuatro. Muy poquito. Muy poquito. Vamos a ver si me alcanza. Acá vamos a empezar, ¿ya? Hacemos lo mismo, miren. Vamos, para hacer los deditos, vamos a dividir la patita en tres. Ponemos un alfiler. Y después, colocamos otro alfilercito. Y después, vamos a pasar. Muy poco hilo he puesto, me he equivocado. Para que vean que todos nos equivocamos, ¿no? Vamos a poner más hilitos, porque estoy poniendo hilo de cuatro. Entonces, ahí, ahora sí creo que me va a girar. Entonces, aquí empezamos. Vamos a salir donde el primer alfiler, sacamos la aguja. Ya, acá le voy a cortar este cachito que me queda del nudo, para que no se note mucho. ¿Ya? Luego envuelvo. Y vamos a meter por el mismo lado, donde está el nudo, ahí. Y vamos a cruzar hacia el otro dedito. Y luego envuelvo. Y paso hacia el mismo punto. Y luego saco los, los alfileres. Y voy a regresar, ¿no? Para hacer la patita. Ahorita vamos a, regresamos al primer dedito. Y luego, aquí, terminamos. Y ya está. Listo. Y acá remato y corto. Como ustedes lo van a hacer con hilo del mismo color, pues no se va a notar, ¿no? Y ya está, miren. Ya me quedó. Llegué a casita, Luz. Muy bien. Muy bien, muy bien, chicas. Gracias por acompañarme, ¿ah? Gracias a todas por acompañarme. Entonces, miren, ya me quedó la patita. Ahí está la patita, bien bonita. Vamos a repetir ahora con este lado, ¿ya? Pero voy a acercar la cámara porque sé que esto es un poquito engorroso de las patitas, ¿ya? Vamos a acercar la cámara para que ustedes puedan ver mejor, ¿ya? Disculpen. Entonces, acá tenemos la patita. Ahí. ¿Ya? Hice mi nudo, acá está mi nudo grandazo. Corto esta puntita. ¿Qué hago con la patita? Pongo dos alfileres. Acá. En la patita. ¿Ya? Y por acá, por donde está salido, perdón, no estaba bien puesto, derechito tiene que estar, ya los alfileres. Así, recto, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿Dónde está el primer alfiler? Coloco ahí el hilo, ¿no? Paso el hilo. Ya está. Este es el primer dedito. Envuelvo. Y exactamente donde estaba el nudo, por ahí salgo. Acá está mi nudo, miren, grande, ¿ven? Por ahí salgo y me voy hacia el otro dedito, al color celeste, a este celeste, ¿no es cierto? Y ya está. Y luego envuelvo. Y aquí donde está la punta del alfiler celeste, me voy otra vez al color naranja. Perdón. Acá envuelvo, disculpen, acá envuelvo una vez más en el celeste. Dos veces va cada uno, ¿no? Ajusto. Y ahora me voy al color naranja. Con la aguja el color naranja. Saco los alfileres. Y por donde esté el nudo, otra vez ingreso, ¿no? Y salgo ahí en el mismo sitio. Y luego acá aseguro. Ya, aseguro. Aseguro. Y luego pierdo la aguja, ¿no es cierto? Y ya está mi patita. Ahí tenemos ya dos patitas. Ya. Vamos a hacer esta última y ya esta la dejo, ¿ya? De tareita ustedes ya lo terminan en casita, ¿ya? Otra vez. Pongo primero los dos alfileres rectos, ¿ya? Recto. Ahí está, los dos alfileres rectos. Ya está. Acá que mi nudito salga bonito, pues así esa punta la corto. Ingreso por donde está el alfiler celeste. Y doy la vuelta. Otra vez ingreso por donde está el alfiler celeste y cruzo hacia el alfiler color naranja. Ingreso por donde está la punta y vuelvo a dar, para que cada uno tenga dos lazadas. Y vuelvo a cruzar acá. Y vuelvo a hacer una lazada en el color celeste, ¿no? Acá saco los alfileres y ya estaría. Acá me ha quedado cortito. Y tengo que asegurar. Tengo que asegurar. Y ya está. Acá no me ha alcanzado el hilo, me ha quedado muy corto. Y ahí está mi patita, ¿ya? Lo que hago simplemente, por ejemplo, acá no me ha alcanzado. Lo que voy a hacer es colocar y perder el nudo, ¿ya? Porque no me ha alcanzado. Después lo voy a tener que rectificar, ¿no es cierto? Lo voy a rectificar después la patita. Y ya está. Entonces, esta patita la hacen igual, ¿ya? Miren, hasta ahí estábamos con las dos patitas traseras y esta patita delantera. ¿Qué más hacemos? Voy a alejar de nuevo porque ya la siguiente puntada es para que ustedes se den cuenta cómo introduzco la cabeza, ¿ya? Luz, mi, se repite dos veces la costura, sí, ¿ya? Se repite dos veces. Ya. Entonces, acá viene el artificio que tanto les había hablado. ¿Qué es eso? Hacíamos, te damos dos huecos. Este es el artificio que yo les dije para que el trabajo quede bonito, ¿no es cierto? Este y este. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les dije que les iba a enseñar un artificio? Es en estos momentos que les voy a enseñar, ¿ya? Entonces, damos la vuelta. Ya hemos hecho las cuatro patitas. Listo está. Conce que es así, en este orden tienen que trabajar, como yo les estoy diciendo. Vamos a imaginar que esta patita también ya está lista, ¿ya? Lo que pasa es que ya no me cansa el tiempo, ¿ya? Entonces, doy la vuelta. Doy la vuelta. Ya está todo listo, ¿ya? Las cuatro patitas con la colita, todo listo. ¿Ya? Vamos a hacer el artificio que yo les dije que es justamente para juguetes de bebés, ¿no? Yo les dije que les iba a enseñar, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo va la cabeza, porque ya me olvidé cómo va la cabeza. La cabeza va... Ustedes también lo van a hacer así, ¿ah? Porque miren, yo me he olvidado, ¿ya? La cabeza va así, ¿no es cierto? Así. Porque es como que el perrito estuviera echado, ¿no es cierto? Entonces, para no confundirme, porque me puedo confundir, si la cabeza va así, pongo así. Y acá le voy a dar una puntadita por encima, nada más. Con este hilo que ya no lo utilizo. Con este hilo, un hilito que ya no utilice, de cualquier color, lo hacemos así. ¿Ya? Como sea, es un hilván cualquiera. Ya, ahí nomás. Listo. Entonces, una vez que mi cabeza ya está así, porque va a ir así, ¿no es cierto? Ahora sí doy vuelta. Esto es un poquito así dificultoso, porque el huequito es pequeño, ¿no es cierto? Pero este trabajo se tiene que hacer para que quede bien en nuestro perrito, ¿no es cierto? Y acuérdense que esta es la primera vez que hacemos un juguete para bebé. ¿Cómo está, mis alustria? Un besito. ¡Ay, sí! ¡Buenas tardes, chiquillas! ¡Qué linda, mis alustria! Mi perrito está bien, ya se está recuperando. Entonces, acá están las patitas, acá están las manitos, y acá está nuestra cabecita que le habíamos dado un hilván mal cosido. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar por acá, así la cabecita, ¿ya? Acá se van a coser las cuatro telitas, miren. Una, dos, tres y cuatro. Las cuatro telitas que corresponden a la cabecita. Entonces, vamos a poner hilo y aguja. Acá sí, o bien hacen una cosa, o bien ponen hilo de atraque, o bien colocan el hilo de cuatro, o bien cosen dos veces, pues, ida y vuelta, porque la cabecita es donde todo el mundo le gusta jalar la cabecita, si no te va a salir toda la cabeza, ¿no es cierto? Entonces... Esto suele suceder cuando es un video en vivo, ¿cierto? Ya, entonces aquí, para que nuestro trabajo quede limpio, voy a coser, voy a sacar estos hilos, porque están que me molestan. Ah, voy a sacar un poquito más la cabeza para que ustedes lo puedan ver. Pero ya sabemos que está bien en la posición, ¿no es cierto? Por eso lo hemos hilo a nadie. ¿Ya? Ahorita lo voy a acercar para que ustedes lo puedan ver, ¿ya chicas? Ya, miren. Tenemos la parte de atrás del perrito, las dos de la cabeza y la parte de adelante, la parte celeste. Entonces vamos a coser todo. Ahí sí tiene que ser a mano. Ya, bien cosido, bien chiquito, porque ustedes saben que todo el mundo le jala la cabeza. Ya, bien cosidito. Acá si le ponen hilo de cuatro o si no regresan dos veces, porque recuerden que es un juguete para bebé. Esto sí se puede lavar tantas veces uno quiera, lo lava, y si está bien cosido, pues no se va a desarmar nada, ¿no? No es como un artículo decorativo que solamente lo observábamos o lo tratábamos con delicadeza, ¿no? Por ejemplo, el cojín corazón que hemos hecho, que han hecho todas. Entonces, eso no es para que lo estén metiendo a la lavadora, ni lo estén jalando, ¿no? Es un artículo muy delicado, el cojín corazón, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Acá sí tenemos que coser bien dado, como se dice, ¿ya? Vamos a regresar para poderlo lavar bien, que no se rompa, no se jale. Y bueno, finalmente si se rompe, lo vuelven a coser, pues es lo bueno que ustedes mismas lo están haciendo y saben cómo armarlo. Ya, estoy regresando. Vamos a ver qué tal queda, ¿ya? 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 Ya está. Entonces ya la cabeza me va a quedar metida adentro. Ya no se va a ver. Miren. Entonces, por eso se hacían los dos huecos. Ahora por este huequito, por el de 7 milímetros, 7 centímetros, perdón, por ahí vamos a darle vuelta. Hoy día vamos a hacer la presentación del próximo proyecto. O si no nos alcanzan la semana, les mando la foto, ¿ya? El próximo proyecto es un cojín, el cojín leoncito, ¿ya? Y va a ser personalizado. ¿Qué significa eso? Que le vamos a abordar el nombre del niño o la niña, o puede ser una frase también. ¿Ya? Ese es el próximo proyecto. En su pancita le vamos a abordar. Miren, miren, ya nos quedó muy bonito nuestro por detrás y por delante, nuestro perrito, ¿no es cierto? Miren. ¿Ya? Podemos ponerle los bracitos adelante como está en la foto. Y acá simplemente aquí le vamos a dar una puntadita. Para que la orejita quede así y no quede así alborotada, aquí le vamos a dar una puntadita. Cogemos aquí y cogemos acá. Una puntadita y luego aseguramos. ¿Ya? ¿Ya? Y ya nos queda así bonito nuestra orejita, ¿no es cierto? Y acá hacemos lo mismo, ahí más o menos donde creemos, ahí está bien. Y hacemos lo mismo, ¿no? Agarramos, cogemos acá. Acuérdense que todo se hace con hilo de cuatro bien cosido para que no pueda destruirse nuestro proyecto. Y ya está, miren. ¿No? Acá está nuestro perrito de apego. Ya el lacito, yo les he mandado un lacito, ya lo ponemos acá. Igual, también va cosido con otra puntadita. ¿Ya? Acá en el centro, en la costura, ahí colocamos nuestro lacito. Ya, ahí. Ya saben, con hilo grueso, colocamos nuestro lacito. Ahí. Igual, atracamos y escondemos el nudo, ¿ya? Atracamos y escondemos el nudito. Ahí tenemos nuestro perrito de apego. Ha quedado muy bonito. Y esto y acá, este huequito, que está aquí, lo cerramos. Vamos, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar el huequito. Esta es la puntada típica que ya la saben hacer, pero para las chicas nuevas, vamos a repetir la puntada. ¿Ya? ¿Ya? Metemos el nudo. Y vamos a doblar un filito. Y vamos a doblar un filito. Ahí, doblamos un filito. Y hacemos una puntada de cada lado. Una de abajo y una de arriba. Una de abajo y una de arriba. ¿Ya? ¿Qué tal les ha parecido el perrito de apego? ¿Cómo les ha parecido? ¿Está gustado? ¿Está gustado? Lo estoy haciendo yo grande porque ya no nos alcanza la hora, ¿no es cierto? Pero ustedes lo hacen más pequeño para que no se note, ¿ya? Ustedes saben que cuando uno trabaja así en vivo, es más difícil, ¿no? Que la hora se va, se va, se va, se va, se va, se va y no nos espera. ¿Ya está? Entonces, de esta manera estamos dando por concluido nuestro proyecto, ¿no? Ahí lo acomodamos, que apoye la cabecita. Ahí, ahí, ahí está, ¿eh? Muy lindo, Miss, entendido. Nos ha quedado bonito nuestro perrito, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a seguir el perrito de apego, Norma. Ya quiero ver a todos con el perrito de apego. Es un arte, me dice. Muy lindo, Norma. Gracias, gracias, chicas. Tati nos dice, está bonito el proyecto. Es un arte. Vamos a hacer primero este, el perrito de apego. Vamos a hacer la presentación del nuevo trabajo para que ustedes lo puedan observar. También es un trabajo para bebés. Y en este trabajo vamos a, es el cojín leoncito. Voy a poner acá, a un ladito, el perrito de apego. Y les voy a presentar al león. Este es un león que, gracias a una, yo pensaba el león así, ¿no? Vamos a alzar un poquito la... Entonces, este, este es un leoncito, igual para bebés, con todo, con todo adentro, ¿no? Todo, no tiene nada de costura. Todo va a las puntadas, hacia adentro. Igual, los ojitos, todo es pegado. Y, este, una de ustedes, pues me dio la genial idea de que sea personalizado. ¿Qué significa eso? Que aquí le vamos a poner el nombre del niño. También en color rosado, para niñas, también hay una leoncita rosada. Y acá colocamos el nombre en las letras Vivaldi, que ustedes ya saben. Las letras Vivaldi son estas, ¿no es cierto? Esas son las letras Vivaldi. Entonces, ustedes me mandarían qué nombre desean que yo le coloque acá, con lápiz. Y ya ustedes, cuando comencemos la clase, pues, este, gracias. Sí, pues va a ser personalizado este leoncito. Y ustedes ya le bordan. Y, este, ¿y qué más? Pues imagínense, ¿no? Que tengan cada uno en la cuna del bebé, un perrito, hecho por ustedes, por la abuelita, con el nombre. Imagínense, ¿no? Qué gran, qué gran regalo. Pero para eso ustedes me tienen que mandar los nombres de los niños. Algunas chicas ya me han hecho pedidos. Ya hay varias que los tienen. Los materiales. Hay algunas que me han hecho poner una palabra también, ¿no? Este, te quiero mucho. Una palabra que ustedes deseen. Amor, por ejemplo, ¿no? También puede ser, ¿ya? Este, entonces, para yo poder, este, sacar en la computadora las letras y poderle pasar acá el nombre. Yo se los voy a entregar acá con lápiz para que ustedes luego lo borden, ¿ya? Ya les dije el tipo de letra que les vamos a poner. Y el costo es de 25 soles del kit de este leoncito, de este lindo leoncito, ¿no? Vamos a hacer este leoncito. Este, va a estar hecho en cuatro clases. Ya les he dicho el costo. Gracias, Rosita. Este, ¿qué más? En cuatro clases. Todo es pegado. Es íntegramente para bebé también. Un trabajo muy lindo. Todo va adentro, miren, todo con costura adentro. Entonces, este va a ser el próximo proyecto que vamos a realizar. Ustedes me van a mandar, gracias. Ustedes me van a mandar los nombres por el WhatsApp, ¿ya? Por el WhatsApp me envían qué nombre desea y va a estar a partir, para que lo recojan a partir del día miércoles. A partir del miércoles en la mañana ya lo pueden recoger, ¿ya? No hay problema. A partir del miércoles en la mañana pueden recoger el cojín leoncito, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a seguir con la oración. Vamos a dar unos minutos al Señor. El Señor que nos regala mucha salud, regala esperanza, que nos regala fe, que nos regala su gracia. Nosotras también le vamos a dedicar unos minutos, ¿ya? Sí, mis, está lindo. Gracias. Gracias, chicas. Entonces, vamos a hacer una oración de un par de minutos y vamos a dedicarlo a nuestras, a nuestra compañera. Yo he copiado, Minnie me ha enviado una oración muy linda y este, es la que vamos a hacer, ¿ya? Una oración pequeña y luego vamos a rezar un padre nuestro, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos a, para todas, muy bien. Voy a traer mi virgencita que me regaló Tati. Esta oración como, como este, como Rosita Pacheco nos dice, es por todas, ¿ya? En especial, este, por Tati, por el familiar de Rosita Herrera que se encuentra más de salud también, por Bertita y por todos los enfermos con COVID, ¿no? A ver, nos ponemos en presencia del Señor. No, mejor la Biblia, ¿ya? Igual estamos rezando, ¿no es cierto? Ya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor, y ustedes repiten, ¿ya? Te pido, Señor, que tiendas tu mano, que tiendas tu mano sanadora hacia mi amiga Tati, familiares de Rosita Herrera, Bertita, enfermos por COVID, y todas las presentes en esta clase, ¿no? En esta clase y todo el grupo. Te pido, Señor, que quites el dolor, que quites el dolor de su cuerpo, de su cuerpo. Te pido, Señor, te pido, Señor, que confortes su alma, que confortes su alma. Durante estos momentos difíciles, durante estos momentos difíciles, te pido, Señor, que mi amiga Tati, que los familiares de Rosita Herrera, que Bertita, que los enfermos de COVID, y todas las que pertenecen al grupo, decían manualidades, sepa que tú estás a su lado siempre. Vamos a rezar ahora un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, chicas, gracias a todas, recuerden que donde rezan dos o más personas ya es iglesia. Entonces, nosotras, en estos momentos, ya hemos hecho iglesia, chicas. ¿Ya? Este, gracias a todas por acompañarme en estos momentos, por acompañarme en clase. Este, acá tenemos a la Virgencita, la Virgen de Guadalupe, que nos ha acompañado también, ¿no? Entonces, este, miren, gracias a Dios nos alcanzó tiempo para, para todo. Y, si alguna quiere colocar algo más hacia sus compañeras, aquí en el, en los comentarios, puede realizarlo, ¿no? Si alguna quiere decir algunas palabras o algo, lo puede escribir, ¿no? Entonces, este, gracias por todo. Vamos a esperar si alguien más quiere escribir algunas palabras hacia sus compañeras o hacia todo el grupo para poderlas repetir en vivo, ¿no? Vamos a esperar unos minutos porque todavía tenemos un minuto, un minuto diez, un minuto veinte, casi antes de llegar a, a la hora finalizar, ¿no? Amén, dice Norma. Muy bien. Y me manda, bueno, de esta manera, pues nos despedimos, cuídense mucho chicas, cuídense mucho, gracias a todas por acompañarme, gracias María, María Paguacho, Tati, gracias Norma, gracias Luz por acompañarme, gracias Minita, gracias Rosita Pacheco, Rosita Herrera también está ahorita, pero no, no puede colocar mensajes, pero también está, María Paguacho Ortiz, Tati, Luz Consuelo, gracias, gracias Angelita, gracias por acompañarnos, gracias a Lucia por acompañarnos. Ya Norma, ya Normita, ya la hemos mencionado, a Tati, a María, a Ángela, las quiero mucho y, a ver, vamos a ver, acá nos dice algo más, Tati, gracias a ustedes por las oraciones de salud. Rosita Pacheco también nos escribe, es decir, que el Señor les dé fuerza y aumenten su fe, sí, mi Rosita, qué lindas palabras, Massimina, Diosito querido, las va a cuidar, muy bien. Y mi Salud, que también dice, que Dios bendiga y nos proteja, Luz Consuelo, qué tierno, qué lindos momentos, María Paguacho también dice, bendiciones, mis, cuídense, qué lindos momentos estamos pasando en presencia del Señor, ¿no? Qué bonito, Angelita, Rosita, Marisita, Jesús y todas las amiguitas. Gracias, gracias por compartir estos bellos momentos, estas bellas palabras. No, no me queda, no me queda nada más que decirles, este, Norma, el cariño es recíproco, gracias a todas, a todos, a todos mis, gracias, Normita, gracias, Mimi, gracias. De esta manera, pues, nos despedimos, ya me pasé un minuto, si no, ustedes saben que me sancionan. Las quiero mucho y hasta el próximo sábado, ya saben, este, que a partir del miércoles va a estar listo ya todos los proyectos. Escríbanme, por favor, para yo poderlo, este, cortar de una vez hoy día empezar con todos los proyectos, este, todas las que desean el proyecto por el WhatsApp, ya. Ahí me dicen todas las que quieren y, y, este, para tenerlo listo y preparado, ya. Las quiero mucho y nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias.